Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, amigas preciosas, aquí estamos arreglándonos un poco ya casi acabo de maquillarme, me bañé con agua de garrajón porque no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero no hay agua no hay agua, y pues yo ya tenía como dos días sin bañarme o tres, ya ni me acuerdo y entonces aquí estamos, ya me puse hasta mi mandible porque voy a apurrarme a hacer lo que pueda con agüita háganme cuenta que toda la agüita que sacamos, por ejemplo, ahorita que me bañé, pues la junté y ya con esa, aunque sea, puedo hacer, voy a barrer acá afuera, que tengo un mugrero afuerita de donde está mi cuarto de lavado, afuerita voy a barrer aunque sea y bueno, pues me estoy terminando de arreglar voy a hacer qué hacer, pero de todo el mundo me arreglo porque luego tengo que salir de rápido y se siente bien feo andar toda a fodonguiz la verdad, yo siento feo, ya les he dicho que hasta sueño me da ay, no sé cómo, no es que o sea, está bien, digo, cada quien se acostumbra cada quien, un tantito perfumito se acostumbran, por ejemplo, mi mamita yo les había dicho yo que es de las personas que no se maquillan uy, ahorita que volteaba la cortina este, cambiando de tema, abruptamente estaba, ahorita que vi la cortina, me acordé ah no, ya me habían chinado la pestaña nada más me faltaba, este, el rimel les digo que, estaba yo pensando fíjense hace rato que me encantaría este cuarto ponerlo para, como que para que mi niño haga su tarea o sea, quitar esa cama ponerla en la cama en la otra recámara porque ya les había dicho que esta iba a ser mi recámara pero pues siempre no entonces, bueno es la mía y de mi esposo es la otra, la grande pero ya les había dicho que a lo mejor nos cambiábamos aquí pero no nos decidimos bueno, entonces este, por ejemplo poner cortinas blanquitas y poner aquí por lo pronto si no le hace mi esposo un escritorio pues una mesa y y aquí, o sea aquí que estudia y que le entre luz natural o sea, una cortina blanca para que le entre mucha luz de esas, como creo que se llama tergal si es tergal y y ya o sea, no necesitaría otra cortina oscura para cuando uno duerme bien sabroso sin luz y que te amanezca y no te entre tanta luz pues por eso y quitar la cama grande y ponerla allá y bueno hacerle algunos cambios la verdad si ya me animé aquí que sea puro así puro de estudio un librero un buen librero y por lo pronto pues una mesa que le quiero comprar ya he estado viendo mesitas y y así y así 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 entonces la verdad sin agua me daba muchas ganas de hacerles una rutina de limpieza pero sin agua pues está más difícil y entonces voy a echar más perfumita que creen que últimamente a mi niño le dan muchas siempre le dan muchas ganas de echar ese perfume y le quiero comprar uno porque tiene uno pero ya ya casi se le acaba uno de Mickey Mouse y pues ya aquí estamos eh mmm que más que más les platico ah no sé qué vayamos a comer hoy la verdad tengo muchas sobras de comida muchas entonces pues no sé la verdad qué hacer le hiciste pavosita porque ahí venía mi esposo y luego este me estaba platicando una cosa rápida bueno y algo más que les quería platicar fíjense que estaba viendo ay ay ya se me fue el avión ahorita ya pensé antes de ah ya ahorita que vi el celular cuando le puse para correr el video no me la creerán que hace rato estoy busque y busque el celular busque y busque ya para grabar video ahorita y busque y busque por todos lados pues ya estaba aquí puesto en el tripié ay les digo que no te pases no te pases ay Dios mío cada día estoy peor 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 ya casi acabamos ya no me falta aquí mi lapicito ah les digo de la maquillación la verdad cada quien cada quien o sea mi mamá les digo es una de las personas ya les había platicado hace mucho que es de las personas que nunca se maquilló no le gusta y nosotras yo y mi hermana bueno mi hermana y yo somos de las personas que si nos maquillamos mi hermana ya no tanto porque una vez le dio una pequeña infección y ya no se maquilla tanto yo sí un poco más pero les digo hay veces que o sea pues yo quisiera nada más tantito rímel y labial pero pues no cambió nada de verdad nada 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 entonces por eso me maquillo un poco más y ah y nosotras empezamos a maquillarnos yo creo que porque veíamos a mi tía y por eso ella sí se maquillaba bastante y por eso fue que nos empezó a gustar esto de la maquillación y qué bueno no qué bueno que que pues está bien yo me siento bien yo me siento el autoestima se eleva si te quita añitos de encima eh yo he visto muchos videos en youtube que te quitan varios años de encima el maquillaje la verdad sí habrá mujeres que no al contrario hasta se ven más grandes pero es que cada quien es diferente cada quien somos diferentes y bueno pues eh hoy qué voy a hacer hoy ah les digo no sé no sé qué vayamos a comer lo que estoy pensando es que a lo mejor compro atún y hago una ensaladita de atún porque ay ya se me olvidó el atún cuando fuimos por despensa pero lo voy a comprar acá y como tengo tostadas pues para que no se queden ahí porque luego ya desde que tienen varios días ya hasta ni saben igual saben así como rancias bien feas ya hasta ni truenan bonito entonces por eso para que no se me vayan a quedar y yo lo que es nada más y les digo que todavía tengo tengo frijoles refritos bastantes qué más tengo salsita yo creo que voy a hacer salsita apenas hice una rojita ay me quedó riquísima 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 porque yo siempre le he hecho chile tabaquero del pueblo de mi esposo pero le eché de ese y también le eché chile de árbol ay riquísima y dice mi esposo ay yo ay hoy te quedó bien rica la salsa le digo sabes por qué porque le eché chile de árbol y el chile de árbol ¿por qué crees que es tan famoso? pues porque es muy rico y la verdad es que sí y fíjate que por acá por la casa venden como tres tipos diferentes de chiles de árbol yo agarré el que se veía más bonito porque fue cuando hice la receta de la sopa oriental entonces para que se viera bonito el chile porque hay uno más feito como más arrugadito pues no se iba a ver horrible entonces por eso y bueno pues aquí ya ya acabé ya acabé la ah me faltan unos aretitos ay pero no sé dónde los dejé no al rato me pongo aretes ya que si si llego a salir a la calle pues ya ok vámonos a hacer lo que sigue fuimos a un mandado de rapidín allá por el rumbo de chalco y miren se alcanzaba a ver esta esta quemazón esos tubos que ven a la izquierda como negros bueno esos fierros es parte de el trollebus de una estación que va a estar aquí del trollebus y bueno se veía de verdad bien bien aparatoso pero no estaba chiquitito y si era exactamente en la orilla de la autopista era una como es que no sé si ahí viva un indigente o nada más no sé pero era una ahorita a ver si se alcanza a ver lo que pasa es que como que me tapó el camión ahorita les voy a poner a ver si en cámara lenta y alcanzan a ver un poco pero si se veía de lejos yo pensé que era otra cosa más grave ojalá y que no haya estado ahí el indigente o algo así y pues no no haya pasado nada ya vieron que me tapó ese trailer como rojo pero bueno ay sí vamos a un mandado de rapidísimo aquí ya estamos en la caseta de cobro de chalco rapidísimo vamos y este ya en la tardecita me acordé que mi mamá tiene cita con el dentista se acuerdan que una vez bueno mi mamá está yendo con ese dentista les voy a dejar en la cajita de descripción un video donde yo les platiqué un problema que tuve ahí no con el dentista sino con otra persona y les quiero platicar bueno ahí van a ver y les platico lo que sucedió y pues ya eso es lo que vamos a hacer por la tarde aquí está la comida de hoy bistecitos bueno costilla de puerco que más se ve medio quemadita la costilla pero no lo que pasa es que le estaba ayudando estaba yo tapando la luz arrocito me sobró ayer frijoles refritos ayer los escongelé y los freí en la noche unos pepinitos con limón y sal pero todavía no le echo ay mi niño bueno si es el plato de mi hijo ahorita que que le eche salecita de limón y salsita de molca jete ay bien rico bien rico igual agua de tang de tamarindo sobró de ayer y que más yo te estoy calentando las tortillitas sobraron las estoy recalentando buen provecho si tú también estás comiendo aquí estoy esperando que mi esposo coma y le estoy cuidando aquí su taller pero miren quería mostrarles este es su taller trabaja aquí en el patio pero también saca sus muebles esas cabeceras de allá las está vendiendo y bueno para que vieran un poquito porque casi nunca les enseño aquí esta zona aquí es donde él trabaja y allá en la esquina es donde tenía yo mi tienda y bueno la otra vez les enseñé la accesoria pero por fuera no les había enseñado y ya me voy a ver a mi mamá al dentista pero voy a tomar bueno vengo ya en el mototaxi y pues a ver yo creo que voy a llegar antes que ella porque ella viene de más lejos entonces lo que voy a hacer es que pues ahí voy a esperar a que llegue el dentista y le aparto el lugar porque no se aparta el lugar pero porque ya nos dieron cita pero si he visto que en otras ocasiones llegan más personas y pues resulta que que también les dieron la cita a la misma hora entonces por eso y miren aquí les quiero enseñar que allá es la accesoria del doctor ahí es pero todavía no llega estamos esperando que venga ahí estaba un caballo vieron ahorita se los voy a enseñar el caballo esta es la calle poniente 15 hacia allá está la plaza patio valle de chalco entonces si ustedes necesitan avenida ignacio common fort y poniente 15 el que siento que no necesita tantos clientes es el dentista pero de verdad si tú necesitas y y pues vives acá en esta zona miren el caballo les les quise grabar porque pues no es muy común ver caballos por acá y le estaba preguntando al muchacho que que por qué traía un caballo y me dijo que era de su papá que lo que le digo pero ah yo pensé le dije lo que pasa es que yo pensé que por aquí había un lienzo charro o algo por el estilo yo no sabía me dijo no es de mi papá le digo lo compró mi papá le digo ay le ha de haber costado carísimo quien sabe cuánto le costaría a lo mejor hasta se lo regalan o quien sabe a lo mejor se le dieron barato entonces bueno aquí ya estamos esperando que llegue el dentista y un día después de ahí ya mi mamita se fue y yo fui quería ir a ver al copel las las mesas o los comedores no creo que mesa vendan la mesa nada más y me agarró la llovizna pero no se ve tan fuerte pero si ya estaba un poquito fuerte pero después arreció ay bien feo que arreció ahorita les voy a enseñar bueno les voy a dejar el audio original para que vean bien bien fuerte que estaba la lluvia me hubiera encantado aquí yo quería adelantarme o sea irme corriendo pero si no se ve pero si ya estaba un poco fuerte para mejor aprovechar el tiempo en vez de estar aquí parada e irme al copel a ver pero miren les dejo el audio original no se vean no se vean ¡Gracias! 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 Y bueno, ahí les pongo el precio, no sé si no se alcanza a ver, ya les puse ahí el precio, esta también, bueno, ya no les enseñé bien la otra, pero miren, estaba viendo esta tele, sí está más cara que la que había yo visto en Sam's Club, en Soriana, cuesta igual, pero sí está aquí un poquito más cara, no sé si salga buena esta marca, esta también me gustó, miren. Pero no, yo creo que no, algo más sencillo, y bueno, les pongo ahí el precio, porque por si ustedes no alcanzan a ver, por ejemplo, en mi tele de mi sala, pues yo así alcanzo a ver perfectamente, miren, no se ve tanto, pero sí, sí, no hombre, horrible, se me metió el agua en los pies, bien feo, pero pues ya ni modo, y sí, ahí estaba lloviendo bien, a gusto, gracias a Dios no me dijeron nada que estaba yo grabando, disculpen mis grabados. Ay, no, todas me gustaron, casi todas me gustaron, entonces, bueno, este otro, miren, en 15 mil pesos, bueno, 14, 999, o sea, 15 mil, y esta miren como barrita, está en 3,899, está bonita, está sencilla, yo siento que es una barrita chiquitita, como para, pues no, no sé, bien sabe, yo digo que es barra. Ay, el esta, ya que andaba yo por aquí, quería ver las máquinas de coser, y ya estoy aquí buscando, y pues no las encontraba, hay muchas cosas aquí, yo siento que está muy grande este copel, hay unos más chiquitos, y miren, aquí están, en 3,399, aquí les, aquí sí alcanzan a ver bien, ¿no? Me gusta esta, miren, esta me gusta, así con esas florecitas, con esas, se ven bien coquetas, con esas florecitas, colorcitos bien bonitas, se ven muy coquetas. Entonces, a ver, a ver cuál me compro, pero sí, ya tengo muchas ganas de mi máquina, y pues bueno, y aquí está, ya estamos viendo. Ay, no saben de qué manera, de qué manera me encanta venir a ver, sin que me estén diciendo, ya, y ya, y ya vámonos, y ya vámonos, no lo digo nada más por mi hijo, también por mi esposo. Y bueno, pues aquí están, esos son burros de planchar, creo, está todo bien bonito aquí en copel, y fíjense que vi, me encantó estas ollas, la verdad se me hace bien el precio, esta olla de 8 litros y medio, casi 9 litros, la verdad siento que está bien el precio. Está en 11.2 litros en 999, o sea, mil pesos, pero está preciosa, es vaporera, miren, ay, me encantó esta, me urge una olla de estas, aunque también estas de acá arriba, ay, también me encantaría una. Esta, esta está en 799, esta de acá también me gusta, en 649, esta de acá en 849, también, esta en 949, y pues ya, vámonos ya a ver a esta última en mil pesos, 999, y ya vámonos, porque ya, ya casi viene mi esposo por mí, Entonces, vámonos rapidín, ahí están los microwave, como les dicen en Estados Unidos, creo que aquí, así se dice, ¿no? Microwave. Y aquí está, esta también me encantó muchísimo, este comedor, me gusta mucho, ahí les pongo el precio, ahí sí se alcanza a ver, 7 mil pesos. Este me gustó demasiado, pero siento que está de buen tamaño para mi hijo, para él, pues, para sus tareas y todo, pero como seguramente va a poner muchas cosas ahí, Pues no le va a ser suficiente, se le va a hacer chiquita la mesa, entonces, pues, yo creo que así está bien esa, nada más que le ponga repisas. Ay, las cocinas están bonitas, bien, bien bonitas. Este no me gusta tanto, y miren qué bonitas están. Y este último comedor también me gustó, me encantó, me encantó, me encantó también, está, ahorita les doy el precio. También me gustó muchísimo el color, aunque me gustaría más en gris, 8,699. Híjole, la verdad sí me gustó demasiado, demasiado, miren las sillas, qué bonitas. Pero bueno, ya la verdad, nunca he comprado muebles en Coppel, tú dime, por favor, platícame si salen buenos, si son de buena calidad. Yo nunca he comprado ningún mueble, sí he comprado zapatos, qué más, compré un celular, qué más, qué más, qué más. No me acuerdo qué más, pero muebles sí, no, la verdad nunca he comprado, ahí estoy. Perdón usted la presentación, pero después de la jovis nota que me agarró, santo Dios. Y ya después me metí a Joy, nada más de rapidín, como está ahí junto, ay, miren, todavía hay de estas piezas. ¿Se acuerdan que les había yo enseñado? Me gustan demasiado, ahora sí, ya no me acordaba, pero sí me voy a comprar unas en cuanto tenga un dinerito, porque si no después ya no vaya a ver. Fíjense, muchas veces vi que había, que había, nunca compré y hasta ahorita que las volví a ver me acordé. Y sí, y sí, todavía están y bien bonitas y bueno. Venía a ver aquí cuánto costaban estas porque quiero comprarme unas y bueno. Le voy a comprar a mi niño una cosita para el agua, está chiquita, pero lo que pasa es que la otra, como que está un poquito grande, una que tiene para la escuela y esa está chiquita, porque a él no le gusta mucho tomar agua en la mañana, a mí tampoco, yo soy igual. Ya después de comer ya tomo muchísima agua simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!